Con la crisis económica aún presente, es importante para la industria avanzar en el camino de las energías renovables. Y un gran paso es el que ha conseguido la empresa valenciana Ingelia, en estrecha colaboración con el Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universitat Politécnica de València y el CSIC. Juntos trabajan en el proyecto New Up, financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es producir carbón vegetal a partir de cualquier materia orgánica, desde residuos sólidos urbanos, restos de poda, restos de comida, digestato para producir biogás y lodos. Recoger los residuos separadamente, valorizarlos y buscar las aplicaciones adecuadas en el mercado son los puntos clave del proyecto. Nuestro objetivo es conseguir una aplicación industrial que a tamaño real consiga valorizar todos los residuos orgánicos que habitualmente estamos desperdiciando. En 2009, Ingelia se puso en contacto con el ITQ para iniciar conjuntamente esta investigación, que ya está dando sus frutos en una planta piloto de Náquera, donde a partir de restos vegetales generan cerca de 3.000 toneladas de biocarbono al año. El novedoso sistema que utilizan consiste en un reactor que funciona más o menos como una olla a presión. Una de sus principales ventajas es que permite trabajar con biomasa húmeda cuando antes era necesario secarla, lo que permite un mayor aprovechamiento de los residuos y un ahorro considerable de energía. Con madera sabemos todo que lo podemos usar para construcciones o también quemar. Esa biomasa húmeda no se puede quemar. Entonces estamos en el desarrollo de un proceso que aprovecha esa parte de biomasa. Biocarbono y agua son los dos productos por excelencia generados con este proceso. Buscarle salida en el mercado es ahora el objetivo. El primer proyecto internacional que aplicará los resultados de este New Up se encuentra en Italia. Con un presupuesto de 15 millones de euros y una primera fase de tres reactores, carbonizarán biomasa orgánica y la recogerán selectivamente con un grado de pureza muy alto. Además, Ingelia tiene previsto montar dos plantas más, una en el Reino Unido y otra en el norte de España.